Hola amigos, bienvenidos a un video más en Nyan Mendes Baltasar. Bueno, pues el día de hoy vamos a jugar un juego de Track Truck Simulador. Track Truck Simulador, así no. Track Truck Simulador. Descárguelo porque se ve que este videojuego... ¡Videojuego! Va a estar interesante el videojuego. Videojuego. Video de hacer videos y luego juegos de jugar. Videojuegos. ¿Qué hacemos aquí adentro? ¿Lo ven bien amigos o lo ven un poco burroso? ¿Lo vemos bien? Es que no estaba bien su color. Está un poco bojo. Ay amigos, perdón. Este. Hola. ¡Luca! ¡Luca! Ay, es que es que este no me tocó. Ay, mira. Este era el bueno, este era el bueno, este era el bueno. Como si no tuviera. Con este. Y continuamos. Eso es. Arranca el motobor. Arranca el motobor. Vamos a recoger el continuo de basura. Espera, 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 carnal, espera, carnal. También, David, no te pases. Me pasé por el sentido contrario. Y vamos a recoger el bote lleno de muscos con basura. La gente se pone un montón para hacer basura. Bien, basura, finalizada. Y. Vamos a darnos la vuelta. Voy a poner los intermitentes. Los intermitentes. Ya. Listo, 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 listo. Se los voy a quitar los intermitentes. Y vamos. Espera. Me atoré. Y vámonos. Llegó la basura. Saquen su basura. Sí, la gente se dejó un montón de basura. Sí, más. Ya, amigos. Sí, más. Ya, amigos. A ver, amigos. Es que vamos a recoger una televisión. Una televisión es por acá. Cúrrele. 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 El camión recolector. El camión recolector. El camión recolector. Ya llegó a su recolección. El camión recolector. 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 Ya vamos a pulir pastura. Amigos, ya vamos al centro de reciclaje, vamos a reciclar un contenedor, vamos a reciclar nada más por un contenedor, ya irá todo, así que recogemos el contenedor, y listo. ¡Oh, la gente se ha jugado un montón de basura! Así que, nos vamos al centro de reciclaje, ya tenemos al camión lleno con toda basura, vamos, porque el camión ya lo tenemos todo lleno de basura, vamos al centro de reciclaje a reciclar, vamos. Vamos, ya estamos al centro de reciclaje, listo. A ver en el centro de reciclaje, la ciudad de Última. Listo. Ya, amigos. Bueno, amigos, este video ya ha finalizado. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.